Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu y ese es el Consolador. Amén. 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 Amén.